Muy buenos días, señor presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa, señora gobernadora del estado de Yucatán, Ivonne Araceli Ortega Pacheco, señora presidenta municipal de Max Canú, Reina Marlén de Los Ángeles, Catsinci, muy distinguidos invitados, señoras y señores. Me da mucho gusto acompañar al señor presidente de la República en esta gira de trabajo por el hermoso estado de Yucatán y tener la oportunidad de compartir con ustedes lo que está haciendo el gobierno federal en cuanto a inversión en carreteras, puentes y caminos en las diferentes localidades, en el estado de Yucatán y por supuesto en todo el país. El presidente de la República señaló desde un principio que este iba a ser el sexenio de la infraestructura. De hecho, al día de hoy, este es ya el sexenio de la infraestructura. Como podemos ver en la lámina que se proyecta, hemos invertido al año 2011 más de lo que se hizo en los dos sexenios anteriores. Llevamos construidos al día de hoy 19 mil kilómetros de carreteras, mientras que si sumamos lo que se hizo en iguales periodos de las administraciones anteriores, es un número inferior. Esto se ha hecho posible gracias a inversión pública e inversión privada, bajo diferentes esquemas novedosos de concesiones, de proyectos de prestación de servicio y en total al final de esta administración habremos invertido 320 mil millones de pesos en infraestructura carretera. Además, no estamos invirtiendo en forma inercial, estamos invirtiendo con una lógica bien estructurada, plasmada en el Programa Nacional de Infraestructura, que consiste en primer lugar en mallar muy bien la República de sur a norte, de este a oeste, en los llamados ejes longitudinales y ejes transversales. Definimos 15 de estos ejes y estamos invirtiendo en forma intensa en todos y cada uno de estos ejes para lograr que nuestro país esté mejor conectado, que puedan moverse las personas, por supuesto transportarse las mercancías, atravesando el país en menores tiempos y con mayor seguridad. A lo largo del país estamos retrasando, es decir, trazando de mejor manera las curvas en aquellos caminos que estamos modernizando y construyendo para que además se pueda circular de forma más segura. Y si vemos la península de Yucatán, juega un papel clave dentro de la estrategia del Programa Nacional de Infraestructura, dado que confluyen aquí dos de los ejes carreteros, el eje peninsular de Yucatán y el eje que viene desde México, pasa por Puebla y sigue hasta progreso. En el Estado de Yucatán ya en particular hemos venido invirtiendo un promedio de 101 millones de pesos de 2007 a 2012. Esto nos va a permitir llegar, perdón, 101 kilómetros hemos venido construyendo, nos va a permitir contar con 607 kilómetros construidos al final de la administración y esto se ha logrado con una inversión de 1.107 millones de pesos anuales en promedio, lo que nos sumará 6.641 millones de pesos invertidos en carreteras, puentes y caminos en esta administración. En particular las obras que entrega el día de hoy el señor Presidente de la República en esta carretera de Campeche a Mérida, las podemos ver también en este mapa, como se explicaba hace un momento. Estamos hablando de una carretera de 149 kilómetros de longitud. Dentro del Estado de Yucatán son 62 de estos kilómetros que se encuentran ya totalmente construidos. El costo total de la obra es cercano a los 3 mil millones de pesos y en lo que hace a la carretera en Yucatán se habrán invertido 1.107 millones de pesos. El día de hoy el Presidente Calderón entrega formalmente esta obra, los 13 kilómetros que no han sido abiertos a partir de este punto. Y déjenme contarles un poquito, compartir con ustedes algunas características. Estamos trabajando en diversos entronques a lo largo de esta vía. Terminaremos, como ya se señaló, cuatro importantes entronques antes de septiembre de este año. Y esta carretera en particular nos va a permitir conectar importantes municipios del Estado de Yucatán, como son Humán, Chocholá, Copomá, Maxcanú, Alachó y por supuesto llegar a la ciudad de Mérida. Nos va a permitir contar con una vía, en este caso totalmente nueva, un cuerpo paralelo al existente, que ha sido mejorado, se ha reconstruido totalmente, cuenta con obras de drenaje, con por supuesto todos los materiales nuevos y acotamiento y va a permitir que los pobladores de estos municipios, todos ustedes puedan transportar, transportarse directamente a buscar, por ejemplo, servicios de salud, educación en poblaciones vecinas, como puede ser Mérida, o mover sus, por ejemplo, en la actividad porcícola o agrícola, va a representar que lleguen las mercancías en menor tiempo. La reducción de tiempos es de una hora que vamos a tener con esta nueva carretera. Del lado de Campeche, vamos a seguir trabajando en este año en 55 kilómetros, se tienen ya concluidos 32 kilómetros, va a permitir enlazar importantes comunidades como San Francisco, Campeche, Calquiní, Tenabó y es el Chacán. Déjenme también compartir con ustedes lo que hemos hecho en esta administración, en adición a esta carretera de Campeche a Mérida. Hemos terminado importantes obras carreteras, como son la carretera de Mérida-Progreso, en donde el gobierno federal invirtió 500 millones de pesos en 25 kilómetros, el puente que va de Progreso a Yucalpetén, la carretera de Tella a Chetumal, cerca de 25 kilómetros también, el camino rural que va de Chiquitzonot a Xtovil, pasando por Ecpet, se invirtieron más de 100 millones de pesos y fue inaugurada el año pasado por el presidente de la República y, por supuesto, esta carretera de Campeche a Mérida. Para 2012 tenemos importantes proyectos en los que seguimos trabajando y, por mencionar sólo algunos, tenemos la carretera que es una ampliación a 12 metros que va de Chichén Itzá a Tulum, en particular en el tramo de Itzá a Valladolid. Tenemos cerca de 40 millones de pesos este año y vamos a emplearlos, por supuesto, en tiempo y forma. La carretera de Mérida a Celestún, en el tramo de Mérida a Tetís, es una nueva carretera a 12 metros de ancho y 23 kilómetros de longitud. Y algunos caminos rurales, como el que va de Peto a Valladolid y, por supuesto, el de Muna a Peto, donde hemos venido invirtiendo no sólo lo que teníamos en el presupuesto, sino incluso un poquito más, por instrucciones del señor presidente, y estamos haciendo lo posible por terminarlas, pues, lo antes posible. En síntesis, para concluir, quisiera comentar la importancia de la infraestructura carretera. Invertir en carreteras, en caminos, en puentes, nos permite atraer inversiones, es sinónimo de desarrollo económico, de creación de empleos, también lo es de desarrollo social. Al contar con mejores vías de comunicación, podemos accesar servicios como salud, educación en menores tiempos, y también indirectamente nos permite contribuir en la estrategia que el presidente Calderón ha delineado para combatir la inseguridad, al fortalecer el tejido social mediante la creación de nuevas oportunidades. Señor presidente, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes vamos a seguir invirtiendo con todo dinamismo en las diferentes obras carreteras que tenemos para lograr contar con un México con más oportunidades, más unido y que tenga mayor progreso. Muchas gracias.